Aquí la vemos con su compañero de equipo, ocupante del segundo lugar esta mañana. Estamos con Vianey de la Rosa, que ha ganado la carrera de similares esta mañana. Vianey, platícanos, ¿cómo viste esta carrera? Estuvo muy bien, la mayoría estuvo blanco, bueno, casi todo blanco, excepto por las pendientes. Estuvo muy fuerte, las pendientes sabemos que son muy fuertes, lo pegué desde el principio, y creo que hice un buen trabajo. ¿Cuánto tiempo registraste? Allá, bueno, creo que allá, 34-10. ¿Cuál es tu mejor marca en 10? Es este. ¿34-10? Estás entrenando con Wanda, Panfield, ¿hace cuánto? Dos años y medio llevo con ella. Dos años y medio, ¿hasta ahorita cuál es tu mayor satisfacción deportiva? Pues igual, mejorar mis tiempos y la pista ha estado muy bien, cada que corro, mejoro. ¿Cuál es tu marca en 5 mil? 16-30. ¿Dónde la hiciste? En Los Cabos. ¿En el Nacional del año pasado? Sí. ¿Vas a ir al Nacional de Zacatecas? Ah, espero que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, queremos dar marca para ver si entramos a los Panamericanos en la ciudad. Muy bien. ¿Tienes algún correo electrónico que nos puedas dar? Sí, es chiquita, que un bajo, baby18, arroba, hotmail.com. Muy bien, pues ahí, gracias por Atletismo México, te agradecemos la entrevista. Que estés bien. Estamos con su compañero de equipo, ocupante del segundo lugar esta mañana, y ambos son entrenados por Walda Panfila, que fue la campeona mundial de maratón. Gracias por ver el video.